Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Aria de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de nuestro canal de YouTube. A ver, esto tiene que ver con retirar cargos de indecencia de mi esposo hacia mi hija. Abuso sexual, Fremont. Abogado Criminalista, Fremont. Acusado de delito sexual, Fremont. A ver, a mi esposo lo están acusando de insinuación sexual y comportamiento indecente hacia mi hija de 16 años. Sé que está mintiendo. Ella es su hijastra y no le gusta cómo la corrige. Bueno, la cosa es esto. Primero, ok, estamos hablando de insinuación. Ok, insinuaciones en sí mismo no es un delito. Ahora, si un hombre, una persona que tiene más de 18 años, le está diciendo a una muchacha de 16 años que él tiene la intención de hacerle esto sexual o esta cosa sexual o esta cosa sexual, ok, ahí ya estamos hablando de una violación del Código Penal sección 288.3 que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. O si este hombre le está enseñando pornografía a la menor de edad, ahí también le pueden presentar cargos. O si él está haciendo planes específicos para irse a un sitio a reunirse con la muchacha para hacer algo sexual, ahí sí, pero simplemente diciendo algo sexual, pero no necesariamente diciendo que él lo va a hacer hacia ella, eso no es suficiente para que le presenten cargos. Ahora, si hablan de comportamiento indecente, necesito saber qué tipo de comportamiento indecente. Le está enseñando sus partes privadas o la está tocando sexualmente porque es muy diferente. Si estamos hablando de exposición indecente, pues eso es una violación del Código Penal sección 3.14.1 que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel. Si la está tocando sexualmente en sus partes privadas, ahí es un poco diferente. So, tenemos que tener un poco más detalle. La única cosa que sí voy a mencionar, obviamente, y esto es más universal, es que una persona que tiene sus 18 años debería de evitar por completo, simplemente para evitar problemas de este tipo, debería de evitar por completo tener conversaciones de cosas sexuales con personas que no tienen sus 18 años. Por lo menos está molestando a la persona que puede ser una violación del Código Penal sección 6.47.1 Paréntesis A, que aunque no se tenga que presentar como, aunque no se tuviera que registrar como delincuente sexual, todavía es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado y es mejor evitar estos problemas en general. Pero en esta situación van a tener que enseñar un poco más de simplemente insinuaciones. Tienen que saber exactamente qué tipo de comportamientos. Entonces, me gustaría tener un poco más detalle de esto. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el Área de la Bahía y necesita representación en la Corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de una persona que sí fue acusado de molestar sexualmente a una niña de tres años. Abogado Criminalista Fremont. Abogado de Casos Sexuales Fremont. Acusado de Delito Sexual Fremont.